Noveno mandamiento Dota tu marca de personalidad Esto estamos hablando de que trabajes el branding de tu marca, de tu empresa, de tu producto No se trata de tener cualquier tipo de packaging, no se trata de tener cualquier tipo de logotipo o de marca Se trata de que tu marca, tu producto tenga la personalidad que le haga destacar en el lineal Que tenga el discurso bien construido para todas las acciones de comunicación Que tenga un sentido, que tenga un propósito Y esto que pueda parecer al principio, y yo lo comprendo Muchas personas piensan que es filosófico, que es intangible Déjate, no, 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 esto al final tiene impacto directo en las ventas Esto al final se nota, al final la gente percibe estas cosas Y sobre todo, que la confianza y la seguridad con la que tu le vas a hablar a ese jefe de compras del retailer Cuando le digas, no, mira, mi marca es esta, esto es lo que creemos Estos otros valores, estos son las bases y los pilares en los que está construida la marca Y por eso nos comunicamos así, eso también le va a dar seguridad al jefe de compras Le va a dar seguridad al retailer Y como te puedes imaginar, cuando la gente está segura de lo que está vendiendo Pues apuestan de una forma más definida, más decidida y con más energía y con más cariño Por tanto, trabaja tu marca, trabaja tu identidad, trabaja tu branding Para no ser una marca más del montón en el lineal Porque marcas del montón hay muchísimas Pero marcas sobresalientes, esas cuestan un poquito más Porque hay que trabajarlo Y si no sabes hacerlo, pues busca quien te ayude O me pones un comentario y te digo yo que agencias de branding te pueden echar una mano con esto Pero no lo dejes pasar Hay que trabajar el branding de tu marca Ya